Es mi deseo volver a tenerte Pero no puedo Fallo y para siempre quiero tenerte cerca de mí Para poder explicarte necesito cruzar palabras que Se quedaron en el aire Es que no puedo vivir sin tu presencia Pues es muy fuerte este amor en mi existencia Pero no te das cuenta de lo que vivimos en mi cuarto Y cuando me amabas que eso no era amor de un rato Y cuando me amabas No, no, no Tú todavía me amas Cuando me amabas No, no, no Yo necesito de ti Me muerdo los labios al pensar que otro te llama Pero yo confío porque sé que todavía me amas Y cuando me amabas Y cuando me amabas No, no, no Tú todavía me amas Cuando fingías No, no, no Tú sin mí no vivirías Y cuando reías No, no, no Yo necesito de ti Me muerdo los labios al pensar Y cuando me amabas Es mi deseo Volverá Volverá Y cuando me amabas